Y bueno, quiero invitar primero a la gente para que se suscriba a tu canal en YouTube, el Mariachi Ninja, y que te siga en Twitter, en donde le sale lo que se le salió a los diputados en la cámara, y se agarra con todo mundo con la pasión que caracteriza, búsquenlo en arroba el Mariachi Ninja. Oye, mi querido Arturo, a ver, ya que estás mencionando esto, uno de los que más fuerte ha propuesto que ya se catalogue a los narcos como terroristas es Edgardo Buscaglia, quien es también amigo de este espacio Sin Censura. ¿Tú cómo ves esto? En la medida en que se catalogue como terroristas a los grupos de narcotraficantes, él propone que sería más fácil que en otros países se logre identificar y hacerle frente a los movimientos financieros de estos grupos, que son transnacionales ya, que ya son grupos mundiales como el cártel de Sinaloa. ¿Tú qué piensas? ¿Tendrá México en esta realidad la opción de declarar como grupos terroristas a los cárteles? Pues mira, Vicente, esta es una temática que se ha abordado también varias veces en mi canal respecto a por qué no se ha hecho esta denominación de los grupos criminales como grupos terroristas. Sería bueno por lo siguiente que ya mencionó el doctor Edgardo Buscaglia. Hay esto del congelamiento de los recursos financieros de grupos terroristas, no así de grupos criminales. Las investigaciones además abarcan a varios países en donde tienen presencia estos grupos. Hay que recordar que en el caso de movimientos como este de ISIS o Daesh, en el caso de Hamas, en estos casos sí se congelan activos, incluso de países cuando se ha hecho esto de la catalogación del eje del mal, que había estado Corea del Norte, había estado Irán, había estado Libia. Bueno, ahí sí hay una acción muy agresiva en contra de las estructuras financieras a través de las cuales operan los grupos terroristas. Aquí en México se ha hecho la crítica porque en algún momento hubo atentados con autos bomba por parte de grupos criminales. Hay que recordar que por ahí en el estado de Nuevo León, en Monterrey específicamente, fue creo que el más reciente por ahí del año 2010-2011. ¿Sería benéfico? Por supuesto que sí, porque se nos ha hablado múltiples ocasiones acerca de que se debe realizar inteligencia financiera, que se deben rastrear los orígenes de los recursos de los narcotraficantes, donde los guardan, donde blanquean sus recursos, y no se ha llegado a ese punto. En cambio, con los grupos terroristas sí se actúa de manera muy agresiva. Por lo tanto, yo diría, bueno, tal vez no catalogarlos como grupos terroristas, tal vez porque habrá quien se espante, habrá alguien que se espante por parte de la oposición, o yo no sé, de medios de comunicación, pero sí que se aplique el mismo modelo de investigación, porque para ellos, para los grupos criminales, parece que tienen mangancha y pueden tener recursos por donde sea. Pues mi querido Arturo, como siempre, es un placer hablar contigo sin censura. Nos vemos más tarde para entrarle sin miedo en la octava de 8 a 10. Y un abrazo, ojalá que la gente se suscriba a tu canal, que te siga en Twitter, y quedamos al pendiente. Nos estamos viendo, Vicente, un abrazo para todos. Gracias, Arturo Lechuga, el mariachinista.